Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia del profesor de pociones de Hogwarts llamado Horace Slughorn. La verdad es que en los 7 libros de la saga de Harry Potter apenas tenemos datos sobre el pasado de Slughorn, pero por suerte en uno de los libritos pequeños publicados por Pottermore mucho después se nos cuenta la historia entera del profesor, así que en este vídeo básicamente voy a basarme en la información dada en este libro más que en los 7 libros de la saga. Dicho esto, empecemos. Horace Eugene Flaccus Slughorn nació en el seno de una antigua familia de magos británicos que en concreto era una de las Sacred 28, es decir, una de las 28 familias británicas que a principios del siglo XX supuestamente eran sangre pura. El carácter de Horace era gentil y sus padres nunca fueron racistas por la sangre pura, pero aún así creían que eran de una naturaleza ligeramente superior al resto, y alentaron a Horace para que hiciera amigos de la misma clase. Así pues, cuando Horace tenía 11 años de edad, fue al colegio de Hogwarts por primera vez, y el sombrero seleccionador lo colocó de inmediato en la casa de Slytherin. Pronto, Horace demostró ser un estudiante sobresaliente, y a pesar de lo que le habían dicho sus padres, él hizo muchos amigos que eran hijos de Muggles, pero también es verdad que Horace practicó el elitismo a su propia manera. En vez de hablar solo con los sangre pura, Horace se acercaba a compañeros de cualquier origen, siempre y cuando tuvieran mucho talento o sus familiares fueran distintivos de alguna manera, lo que sería el comienzo de lo que más tarde se conocería como el Club de las Eminencias. Sus padres deseaban que él entrara en el Ministerio de Magia, y además, Horace era un alumno avanzado, y sentía admiración por los famosos, pero aún así, él nunca se sintió atraído por la política. Se deleitaba en tener amigos con futuros prometedores, pero no deseaba emularlos, quizá en su interior sabía que él no tenía madera de ministro, pues prefería una vida menos agotadora y más tranquila. Por tanto, cuando le ofrecieron el trabajo de profesor de pociones en Hogwarts, Horace estuvo encantado de aceptar, pues tenía un gran instinto por enseñar y profundas raíces en la vieja escuela. Con el tiempo, Slughorn fue ascendido a jefe de la casa de Slytherin, y se convirtió en un profesor dócil y bueno, que tenía algunas debilidades, tales como la vanidad y cierta carencia de juicio cuando se trataba de sus alumnos favoritos, pero que no era cruel o malicioso. Sin embargo, no era un profesor imparcial, pues hizo una distinción demasiado grande entre aquellos estudiantes que encontraba divertidos y prometedores, y aquellos en los que no veía ningún gran futuro. Slughorn creó entonces el Club de las Eminencias, o Slack Club en inglés, que era el club social para sus alumnos favoritos, en el que hacían cenas y se hacían amigos unos con otros, y nadie hizo nunca nada para calmar los sentimientos de aquellos que nunca fueron invitados. Se demostró así que Slughorn tenía buen ojo para los talentos latentes, pues fue profesor de Hogwarts durante 50 años, periodo en el que muchos miembros del Club de las Eminencias, escogidos por él mismo, desarrollaron grandes carreras en el mundo mágico, en campos tan diversos como el empresarial, el político, el periodismo o el Quidditch. Por desgracia, uno de sus estudiantes favoritos resultó ser el joven Tom Riddell, un alumno por quien Slughorn sentía predilección, y con el que llegó a compartir un poco de conocimiento mágico muy peligroso, en concreto, sobre los horrocruxes. Cuando terminó los estudios, Tom rechazó las grandes ofertas de empleo que le dieron, y pronto desapareció completamente, sin mostrar deseo alguno de mantener contacto con el profesor por quien tanta afinidad parecía tener. En los meses siguientes, Slughorn acabaría comprendiendo que el buen trato que Riddell había tenido con él había sido solo un engaño, y se sintió culpable por haber hablado con él sobre los horrocruxes, pero no se lo dijo a nadie. Cuando, unos años después, un mago oscuro de inmenso poder llamado Lord Voldemort surgió, Slughorn no reconoció enseguida a Tom Riddell en él, pero cuando lo supo, se sintió horrorizado. Y el día en que Voldemort fue a Hogwarts buscando un puesto de trabajo, Slughorn se escondió en su oficina, asustado, aunque Voldemort la ignoró totalmente. Poco después, empezaría la primera guerra mágica de Gran Bretaña, y se extendieron rumores de que Lord Voldemort se había vuelto inmortal. Slughorn creyó entonces que él le había hecho invencible, por culpa de haber hablado de los horrocruxes, aunque en realidad esto no era así, pues antes de aquella conversación, Voldemort ya había descubierto cómo crearlos, y si había ido a hablar con él era sólo para saber qué ocurriría si hacía más de uno. Por suerte, Lord Voldemort no atacó Hogwarts en los 11 años que duró la guerra, y Slughorn creyó acertadamente que era más seguro permanecer como profesor que no arriesgarse al mundo exterior. Así pues, Slughorn no llegó a luchar en la guerra, y cuando Voldemort desapareció en casa de los Potter, él estalló en alegría, pues si el Señor Tenebroso había muerto, significaba que no había podido hacer un horrocrux, lo que indica que Slughorn era inocente. En su júbilo al recibir semejante noticia, Slughorn dejó escapar algunas frases que no pasaron desapercibidas por Dumbledore, quien empezó a pensar que su compañero había compartido secretos oscuros con Voldemort. Dumbledore trató de interrogarle en aquella ocasión, pero Slughorn lo evitó, y pocos días después presentó su dimisión y se jubiló, tras haber enseñado durante medio siglo en Hogwarts. Durante una década entera, Horace disfrutó de una jubilación deliciosa, libre de las preocupaciones y del peso de la culpa y el miedo que habían estado en él durante años. Volvió a la confortable casa de sus padres, ahora muertos, donde se instaló permanentemente, y disfrutó de sus vinos y su biblioteca, celebrando de vez en cuando fiestas ocasionales con los viejos miembros del Club de las Eminencias. Aún así, la verdad es que Slughorn echó de menos enseñar, y a veces se sentía triste al pensar que los famosos rostros del mañana pasaban por Hogwarts sin el menor conocimiento de quién era él. Hasta que un día le llegó la noticia mediante sus múltiples contactos de que Lord Voldemort estaba aún vivo, en forma incorpórea, lo que significaba que había conseguido crear uno o más horrocruxes. La jubilación de Slughorn se convirtió entonces en una pesadilla, pues dormía poco y estaba asustado, preguntándose si había sido sabio dejar Hogwarts, donde Voldemort nunca fue, y donde Dumbledore estaría bien informado de qué era lo que estaba ocurriendo. Y en junio de 1995, tras la final del torneo de los Tres Magos, llegó la noticia de que Harry Potter había vuelto diciendo que Voldemort había regresado. Horace fue uno de los pocos que le creyó, y la confirmación llegó tres noches después, cuando un mortífago llamado Corban Jaxley llegó a casa de Slughorn con la intención de reclutarle o llevarle a la fuerza hasta su señor. Slughorn reaccionó entonces con una rapidez asombrosa, se transformó en un sillón, evadiendo a Jaxley, quien no le descubrió y acabó yéndose con las manos vacías. Tras eso, Slughorn empaquetó algunas cosas básicas y se fue de su hogar. Durante casi un año vivió de casa en casa, a menudo quedándose en casas de Muggles cuando sus dueños se encontraban de vacaciones, pues no se atrevía a ir con amigos que pudieran traicionarle. Aquellos meses supusieron una existencia miserable, sabiendo además que Voldemort quería reclutarle, o en el peor de los casos, quería matarlo por lo que sabía. Sus encantamientos y maleficios le sirvieron para ir siempre por delante de los mortífagos, que nunca pudieron encontrarlo, pero no para evadir a Dumbledore, quien dio con él cuando se lo propuso. Descubrió su disfraz y le propuso volver a Hogwarts como profesor, y además trajo consigo a Harry Potter, de modo que Slughorn no pudo resistir la combinación de un lugar seguro y de Harry, cuyo glamour era mayor incluso que el de Tom Riddle. Slughorn supuso que Dumbledore tramaba algo, pero confió en que podría resistir cualquier intento de sonsacar la información relativa a Voldemort, y se armó preparando un falso recuerdo de lo que Riddle le había pedido sobre los horrocruxes. Por tanto, y aunque en ningún lugar se nos indica, debió de ser justo a principios de aquel curso que Slughorn le entregó a Dumbledore el falso recuerdo, y regresó a su posición como profesor de pociones, creando nuevamente el Club de las Eminencias para tratar de coleccionar a los más talentosos o más influyentes estudiantes del momento. Slughorn fue totalmente cautivado por Harry Potter, pues era hijo de Lily Evans, una de sus alumnas favoritas, y además creyó erróneamente que Harry estaba muy dotado en pociones. Pero todo aquello solo sirvió para que Harry, con la ayuda del Felix Felicis que el propio Slughorn le había dado, pudiera sonsacarle el verdadero recuerdo de su conversación sobre los horrocruxes. Y a final de curso, Dumbledore murió. Y antes de que terminara el verano, Hogwarts fue tomada por Lord Voldemort, con Snape como director, y los mortífagos Carrow tomando roles clave para subyugar a profesores y alumnos. Slughorn aprendió entonces que Voldemort no deseaba nada de él, tan solo dejarlo como profesor, y él así lo hizo, tratando de proteger a los alumnos durante un curso entero. Hasta que al fin, llegó el día. El día en que Slughorn demostraría su verdadero valor, durante la noche más peligrosa de toda su vida. Cuando Harry volvió y Snape huyó, Slughorn se encargó de llevar a todos los alumnos de Slytherin fuera del castillo para su seguridad, y entonces se creyó que él se quedaría al margen de la lucha, pero no fue así. Ayudó a levantar y movilizar a los habitantes de Hogsmeade, para regresar a Hogwarts con Charlie Weasley a la cabeza de los refuerzos, en un momento crucial de la batalla. Y lo que es más, Slughorn fue uno de los últimos tres, junto con McGonagall y Kingsley, en enfrentarse en duelo contra Voldemort antes de que Harry le derrotara. Slughorn buscó la redención en estos actos de coraje, arriesgando su vida contra su ex-alumno, y cuando sus hazañas durante la batalla se hicieron públicas, junto a las de Regulus Black, removieron el gran estigma que había habido contra la casa de Slytherin durante cientos de años, demostrando que sus alumnos podían ser tan buenos como los de cualquier otra casa. Así que al fin, después de convertirse en un héroe y ayudar a derrocar a Voldemort, Slughorn volvió a retirarse para continuar viviendo apaciblemente en su casa, y a su retrato se le dio un lugar de honor en la sala común de Slytherin. Y con esto termina mi vídeo sobre el mago y profesor Horace Slughorn. Espero que os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Twitch, Twitter e Instagram, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos. Un saludo a todos, chicos.